Así como los navegantes europeos del siglo XVI se aventuraron a cartografiar el planeta, los astrónomos de la actualidad extienden, gracias a la tecnología, su mirada alcanzando rincones impensables del universo que nos cuentan la historia de la formación de las primeras galaxias. Una aventura en la que la astronomía mexicana participa como pionera. Veamos de qué se trata. México tiene valiosas zonas radiosilentes desde las cuales con los instrumentos adecuados podemos detectar una parte de la historia del universo que sigue siendo una incógnita. De eso se trata el proyecto Sci-High en la isla de Guadalupe, en la península de Baja California. Un experimento que busca la detección de las primeras galaxias en el universo. Sci-High significa sonda cosmológica de las islas para la detección de hidrógeno neutro. Esto lo que hace es un experimento único en México donde hemos diseñado un telescopio que es una antena y lo que estamos buscando es la señal que producen las galaxias sobre el elemento más abundante en el universo que es el hidrógeno, apenas 180 millones de años después de la gran explosión. Una oportunidad dentro del territorio mexicano que permite replantearse las formas de hacer ciencia y maximizar recursos naturales, humanos y tecnológicos. Las islas comparten un patrimonio que se llama la zona económica exclusiva, de la que poco beneficio sacamos. Ya tenemos una antena de diseño propio, que eso ya es nuestra contribución. Es un estilo de hacer investigación que no es tan cara, que tienes que ser más creativo. Lo más importante es que esta es la zona, si estamos creando el mapa de la evolución del universo, esta zona ha permanecido sin explorar, o sea, es tierra incógnita. Entonces el premio es muy grande para entrar y descubrir. Lejos del ruido y contaminación de las grandes ciudades, los cosmólogos y científicos de México, Estados Unidos, Sudáfrica y Argentina encontraron un oasis para revelar los secretos escondidos en la etapa oscura del universo. Tiene el siglo, hace dos siglos, los viajeros, los naturalistas iban a las islas para descubrir la evolución. Ahora regresamos en el siglo XXI para completar el mapa de la evolución de todo el universo. De Televisión Educativa para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Ana Cristina Olvera.